Ayer cuando te vi Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor Como borrar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin yo querer perdió la calma Y la esperanza ayer cuando te vi Como salir del laberinto en que camino Si no me das ya más tu mano para andar Como aceptar frente a la vida mi destino Si en esta vida no te dejaré de amar Sentí mi corazón temblar de la emoción Ayer cuando pasaste Y te quise decir mil cosas sin hablar Pero no me miraste Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor Como borrar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin yo querer perdió la calma Mi corazón sin yo querer perdió la calma Ni la esperanza ayer cuando te vi Como salir del laberinto en que camino Si no me das ya más tu mano para andar Como aceptar frente a la vida mi destino Si en esta vida no te dejaré de amar Como borrar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí Mi corazón sin yo querer perdió la calma Ni la esperanza ayer cuando te vi Mi corazón sin yo querer perdió la calma